Hoy tenemos el acto central de lo que hemos preparado para este 25N. Este año hemos querido involucrar a los centros educativos, hemos involucrado a los tres institutos de Alcudia y son ellos los que se han encargado de hacer y nos leerán el manifiesto. Creo que es importante involucrar a nuestros jóvenes de Alcudia porque no dejan de ser el futuro. Invitar a la gente a que se adhiera a este acto, que es muy importante. Por desgracia sigo habiendo muchas muertes al cabo del año y bueno, simplemente esto. El santa d'avui comença amb una lectura de tres estudiants. Es verá que cada año queremos involucrarlos más porque es más o menos la edad más problemática en este sentido y es lo que tendrán en un futuro. Después, yo acabaré, harán más de la literatura de Alcudia en dos canciones y después anirem a hacer la frana floral, la víctima que van a tener aquí. A la SUE li varen fer un monolit per donar-li el recordatori de ser víctima que tenim aquí al Cudia. De part de l'Ajuntament, el que volem recordar és que no tots seguirem lluitant contra aquesta lacra, contra la violència de gènere, i farem el possible perquè, de petits a grans, se conscienciin i se eduquin d'una altra manera.